Este video es auspiciado por tantas cosas que hasta da flojera nombrarlas. Hola montón de personas, somos el equipo Devil May Cry, con el regreso de lo que muchos pedían. ¿Qué cosa? La saga. ¿Qué saga? Dante, ¿podrías explicarle a nuestro despistado compañero qué carajo vamos a hacer hoy? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Quiero decirle al imbécil que está en la cabina del sonido que ya la corte con los grillos. Hoy les traemos el Big Ricks, over the road racing para PC, y es tan precioso como una buena patada en medio de los huevos. Este juego es absolutamente repugnante en todos sus aspectos, y en los próximos minutos van a volverse completamente locos. Este video no es apto para cardíacos. Sin efectos de introducción, y ni siquiera una mención de los creadores, este juego comienza con el menú principal, con los pocos modos de juego, un menú de opciones y otro par de cosas rellenando la mugre. ¿Será que el juego avergonzó tanto a los creadores que ni siquiera quisieron aparecer en el título? A simple vista el jue, Dante, Virgil, y el sonido... No hay. Ah bueno. A simple vista el juego no parece tan malo, pero no fue llamado el peor juego del mundo por nada. Una vez adentro del escenario les vamos a ir mostrando toda la mierda sujeta a un palo que tiene este juego. Muy bien, aquí comienza todo. Vamos a por todos los récords. Mi oponente es enorme. Ojalá pueda derrotarlo. ¿Qué? ¿Eso era un adorno? Se quedó quieto como un pelotudo y ahora me tengo que mamar todo este escenario yo solo. ¿Qué tiene de racing si no hay carrera? Pese a que los gráficos parecen bastante buenos, hay demasiadas fallas. A decir verdad, el juego entero es una falla. Una de las grandes. ¿Ah? ¿De qué estás hablando? Pero si los gráficos son preciosos. Hace mucho que no veo unos gráficos como estos. ¿Ah sí? A ver qué te parece esto. ¿O esto? No, Dante, no sigas. ¿O qué tal esto? El camino se va haciendo y deshaciendo a medida que vas pasando, mientras que el tiempo corre en la supuesta carrera. Sí, digo supuesta, porque hay veces en que no parece ni eso. El juego está tan chocamente hecho que hay veces que pasas por todos los puntos de control mil veces y la carrera nunca se termina. Encima no hay penalizaciones por salirse de la pista y tomar atajos y todo es tan vacío que te cagas de aburrimiento. Al no haber oponentes el juego solo se reduce a pasar por los checkpoints, lo que termina siendo pedorramente monótono. Pero la cagada del siglo es, no puedes volver a jugar carreras que ya ganaste. ¿Te pasaste todo el juego? Aunque es tradición criticar el sonido, no podemos hacerlo, porque ni siquiera lo pierden. Aunque si por melodía serían capaces de poner soniditos computarizados estilo tal mejor que se jodan todos. En el menú de opciones se pueden visualizar opciones referidas a la calidad de la imagen y la resolución, que son botoncitos al pedo, porque cambies lo que cambies se sigue viendo igual. No puedo creer que estuve toda la tarde descargando esta pelotudez. ¿Cómo puede ser que semejante insulto pese tanto? Toque lo que toque, haga lo que haga, no puedo hacer que este juego sea bueno por ningún lado. Tanto gráfico pasable se lo han pasado por el culo cuando dibujaron las paredes y las montañas que no hace falta ningún esfuerzo para subirlas, eso es ilógico. Es un juego tan pero tan choto que ni siquiera se lo puede criticar bien. Ni siquiera van 5 minutos de video y ya lo hemos descrito todo. Resumiendo, tanta tecnología prometedora nos dejó con la jeta por el suelo con semejante aberración. Un juego tan mediocre que ni tiene música, me limpiaría el culo con él pero el juego no se merece ni eso. Aparentemente este juego fue desarrollado en una sola tarde, luego de un pedo basado en cerveza, vodka, energizante, vino, marihuana y jabón en polvo. Una cagada tan grande que hace que hasta la mierda se cague en la mierda, sin un punto a su favor. Si alguien quiere decir algo... Muy bien, entonces, Santa Papelera, acepta este sacrificio de nuestra parte como muestra de nuestra lealtad y frustración. Como era de esperarse los otros dos se han ido para que yo cierre el video que vagos que son esos dos giles. Desde Argentina los saluda el equipo Devil May Cry, hasta la próxima. Joder que poco protagonismo que estoy teniendo en este video, ¿y dónde está Onion? Mierda, siempre se tapa este inodoro, estoy harto. Este juego se llama Nectrack para la Sega CD. Gracias a Mahan 2009 por enseñarnos a jugarlo. Las imágenes de este juego son más o menos buenas igual que el sonido. Entonces se preguntarán por qué es tan malo este juego, pues porque es muy aburrido. Nada más ni nada menos. Este juego es simplemente una puta película interactiva como esos juegos que te traen los DVD de contenidos especiales que vienen en las películas. No requiere mucho esfuerzo de tu parte en cuanto a lo que es movimiento. El juego es solo esto. Buscas en las habitaciones de esta casa en busca de estos tipos locos, y cuando se acerquen a las trampas pulsas el botón B. Cuando es el momento justo para activar las trampas, miren esa barra de color que está arriba de los señaladores de las habitaciones. Cuando llegue al color rojo significa que alguien está parado arriba de una trampa. Es entonces cuando se debe pulsar el botón. Capturar a todos los enemigos es muy difícil, no es que se requiera de una habilidad sobrehumana pero realmente es duro, porque tenés que ir recorriendo todas las habitaciones vigilando y a veces te fijas en una habitación en un momento en que los enemigos ya se están escapando, y solo hay una posibilidad, porque como este juego es una película fragmentada, los movimientos no son al azar, y entonces no hay muchas posibilidades. ¿Lo ven? Ahí llegué tarde. Hay un mapa donde podés fijarte cómo están ubicadas las habitaciones. Esto te puede servir como guía, ya que si los enemigos se escapan por una puerta, podés ir a la habitación que está junto a esa y así seguirles el paso. Este es el típico momento en que te quedaste sin nada que hacer y te pones a revisar las habitaciones como un pelotudo esperando que pase algo. Y como si no fuera lo suficientemente difícil, el código de activación va variando cada tanto. Ese cartel en color azul al lado de la barra de colores indica el código que estás usando, y va cambiando en ocasiones, cuando algunos personajes se ponen a conversar, puede ser que hablen acerca de cambiar el código, pero como no podés estar en todos los lugares al mismo tiempo ni te enterás. A veces te perdés la explicación y es ahí cuando te cagas de infeliz. Este es uno de los momentos claves del juego, cuando cae este grupo de chicas, las cuales la mayoría están pero que bien buenas y tenés que protegerlas para que no se las lleven los tipos raros esos. Todavía si se desnudaran un poco el juego tendría algo bueno para mostrar. Carajo Dante más respeto estamos en el aire joder. Bueno, dejando las perversiones de lado, la ausencia de eventos emocionantes, la dificultad con la que se maneja el juego, la escasa banda sonora sin contar el sonido de los grillos, convierten a este juego en algo muy aburrido. Ya me extrañó que pude dormir de corrido toda la noche, y eso que yo soy de despertar mínimo seis veces en una noche por insomnio. Un dato curioso. Una de las actrices, fue muy famosa haciendo una serie llamada Different Strokes, conocida en Latinoamérica como Blanco y Negro, solo que acá está más crecidita. Luego de esa serie que les mencioné, pasó por un mal momento, cayó en las drogas y en la pornografía. Le dieron papel en este juego. Este juego tiene un final secreto en el que por simple diversión terminas matándola. Puede que este juego la haya impulsado a suicidarse. Si señoras y señores, por culpa de este puto juego hay una persona menos en el mundo. En este juego personificas a un agente que investiga la casa, y si fallas en tu misión, un tipo te habla feo y te echa, justo como ahora. Y así se acabó todo. Algo que quieran decir. Gracias Don Motsukune L por esto. Papelera de reciclaje nuestra que estás en la compu, santificado sea tu nombre, quitanos los malos programas, hágase tu voluntad así en mi computadora como las demás, danos la satisfacción de cada fin de semana, perdona nuestro poco uso como nosotros perdonamos a los que no te usan, no nos dejes caer en los virus y líbranos de los juegos mierda, amén. Acá nos despedimos. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Desde Argentina los saluda el equipo Devil May Cry, hasta la próxima.